Ahora vamos con Agüita de Cualquier Cosa Para una mujer hermosa Agüita de Guayusa Para mi corazón triste Mi alma está confusa Desde el día que te fuiste Yo lloro como una beata Me entra loco una pelusa No lloro por una ingrata Y menos por una intrusa Para calmar la sed Que siente mi corazón Ay prepáreme usted Como un traguito de ron Agüita de Guayusa Para mi corazón triste Mi alma está confusa Desde el día que te fuiste Tómate una Guayusa Agüita de Guayusa Para mi corazón triste Mi alma está confusa Desde el día que te fuiste Tómate una agüita de Guayusa Tómate una agüita de Guayusa Por esa ingrata Tómate una agüita de Guayusa Tómate una agüita de Guayusa Tómate una agüita de Guayusa